Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es martes 6 de septiembre de 2022 y estas son las noticias. La fiesta morenista que comenzó en las elecciones del 5 de junio continuó tres meses después en la toma de protesta de Julio Ramón Menchaca Salazar como gobernador de Hidalgo para el periodo 2022-2028, en un evento que tuvo como sede la Plaza Juárez, donde el ahora mandatario prometió un Estado de Derecho en el que no tengan cabida la corrupción ni la impunidad. Francisco Javier Verganza Escorza, excandidato a gobernador de Hidalgo por Movimiento Ciudadano, ingresó un oficio al Congreso de Hidalgo para regresar a Sucurul a partir del próximo miércoles 7 de septiembre, de acuerdo con información de fuentes al interior del Legislativo. El delegado estatal de Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Centeno, informó que aplicarán el refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a personas mayores de 60 años y de primera dosis a mayores de 18, que no han iniciado el esquema de vacunación, con un lote de más de 66.000 dosis del biológico cancino. A un año de la inundación en Tula, la demarcación sigue sin servicio del Centro de Salud y del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se han habilitado unidades móviles para la atención. Una intensa lluvia, que se presentó este lunes en Tepe Apulco, dejó considerables daños materiales en viviendas y automóviles. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.